60 capturas de supuestos delincuentes fue resultado de un operativo desarrollado la madrugada de este sábado 8 de mayo. La finalidad es también la captura de 15 personas o 15 sujetos miembros de esta pandilla, específicamente de las clicas Texas Little Psycho y lo que es San Luis Locos de estos mismos sectores. Con este caso estamos como unidad especializada y juntamente con la policía resolviendo lo que son nueve casos de delitos de extorsión, todos ellos serán acusados también por el delito de agrupaciones ilícitas y además el delito de proposición y cooperación por el delito de homicidio. El operativo se realizó en los departamentos de San Salvador, La Paz y Santa Ana. Con estas capturas se espera resolver diversos delitos. En varios sectores de Sollapango y los departamentos de San Vicente y La Paz, con el objeto de llevar a cabo aproximadamente unas 40 órdenes de captura administrativas que se han girado para tratar de resolver por lo menos tres casos de personas desaparecidas, varios casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio y ocupación ilegal de inmuebles, entre otros. Estos casos están, como se dijo antes, siendo cometidos estos hechos por grupos de estructuras criminales que operan en la zona de la colonia Sierra Morena, comunidad San Luis y otras que están bajo el control del programa Ilopango de la pandilla. Es principalmente el caso de un joven repartidor de Wendy's que sucedió el 12 de abril del año recién pasado, cuando fue privado de libertad en la zona de la residencial Venecia de Sollapango. Y también hay otros dos casos que han sucedido en esta misma área de otras personas que han sido reportadas como desaparecidas y que en este momento Fiscalía ha logrado reunir los suficientes elementos probatorios para llevarlos responsables ante la justicia. El procedimiento estuvo a cargo de la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil junto a las Unidades Especializadas contra la Desaparición de Personas, Extorsión y Crimen Organizado de la Fiscalía y fue ejecutado simultáneamente en los municipios de Sollapango, Ilopango o Locuilta, Sonsonate y Chalchuapa. Este es un informe para la prensagrafica.com Este es un informe para la prensagrafica.com